El ovino y caprino es el sector ganadero más afectado por el COVID-19. Para apoyarlo, la Organización Interprofesional de la Carne de Ovino y Caprino, Interobic, lanza la campaña Más Cerca es Mejor, con el objetivo de reforzar el consumo de carne de lechal, cordero o cabrito español. Un proyecto que coincide con el Día del Cordero, que se celebrará el próximo 23 de junio. Estimamos que hemos tenido una pérdida del 10% de producción del año, en torno a 160 millones de euros. Hemos dejado comercializar seguramente, calculamos que dos millones de lechales, corderos y cabritos. Con esta campaña tratamos de ayudar a que el sector se reponga y ayudar al consumidor a que él sea el que nos ayude a remontar. ¿Cómo? Con un gesto muy sencillo, que es consumir lechal, cordero, cabrito y origen nacional. A la campaña se han unido los chefs Francis Paniego, Macarena de Castro y María José Martínez para concienciar a sus seguidores a través de sus redes sociales de la importancia de escoger estos productos de calidad y de origen nacional a la hora de hacer la compra. Es un producto que se puede consumir en casa perfectamente y ese es un poco el motivo de este vídeo, animar al consumidor a consumir productos artesanos de nuestro país, como en este caso es el cordero, que tiene multitud de utilidades. Es un producto totalmente sostenible, fresco y que no contamina. También tiene un valor nutricional muy elevado. Consideramos que es muy importante reducir nuestra huella de carbono lo máximo posible, también para ayudar a todos nuestros ganaderos y agricultores. El sector del ovino y caprino da trabajo a más de 150.000 familias, ubicadas principalmente en las zonas más desfavorecidas, lo que supone un importante motor económico para la España rural. Para asegurar el futuro del sector y de estas familias, es importante impulsar el consumo de ovino y caprino nacional en esta nueva normalidad.